A las 4 de la mañana de este miércoles, a través de un operativo realizado por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal, en esta lujosa casa ubicada en la calle Vía Colatina, número 514 de la Colonia Fuentes del Valle, municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, fue detenido el líder del grupo criminal Los Zetas, Omar Treviño Morales, alias El Zeta 42. De todo esto que pasó, no tengo la menor idea de quién sea, nunca jamás se presentaron con los vecinos, nada. Yo qué bueno que se vayan, ¿verdad? Porque no queremos aquí en el barrio gente así. Este peligroso delincuente también era buscado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés la DEA, quien ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares. La Procuraduría General de la República ofrecía 30 millones de pesos a quien dar información para dar con su paradero. Omar Treviño, conocido por su perfil extremadamente violento, es uno de los 122 objetivos prioritarios fijados por el Gobierno de la República y considerado uno de los principales generadores de las pugnas entre los grupos delictivos en las entidades de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Al Zeta 42 de 38 años de edad y originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se le atribuyen varios delitos como el homicidio del general Ricardo César Niño Villarreal, quien se desempeñaba como coordinador de la Policía Estatal en Nuevo León, así como el secuestro y homicidio de inmigrantes en San Fernando, Tamaulipas. Diversas agresiones a representaciones diplomáticas de los Estados Unidos en Nuevo León y en Tamaulipas. El incendio al Casino Royal en 2011, hecho en el cual fallecieron 52 personas. En el 2010, Omar Treviño junto con su hermano Miguel Ángel se unieron al grupo criminal de los Zetas, quien ese entonces era liderado por el liberto lascano alias Elasca, quien fuera abatido por elementos de la Marina el 7 de octubre de 2012. Los delitos por los que se le consideraba uno de los delincuentes más peligrosos y sanguinarios de México y por los cuales era buscado son delitos contra la salud, secuestro, robo de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, entre otros. Después de las 5 de la tarde, en el hangar de la Procuraduría General de la República, vestido con camisa azul a cuadros, pantalón de vestir, Omar Treviño Morales desciende del avión tipo caza de la Fuerza Aérea Mexicana y escoltado por cuatro elementos del Ejército Mexicano y Policía Federal, quien lo escoltó para subirlo a un vehículo blindado de la Sedena. Junto con el Z-42, fueron detenidos otras cinco personas, entre ellas, Carlos Arturo Jiménez Encinas, encargado de las finanzas del grupo delincuencial, quienes serán puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación y fueron trasladados a la Subsecretaría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada. Lenin Gudiño, Noticias TBC.